Doctor Mario Pérez Reyes, cirujano plástico reconstructivo y director médico de la unidad de quemados de la asociación por niños quemados. Hace tiempo que tocó un cable que estaba tendido sobre el suelo y se quemó, fue una quemadura eléctrica en la mano que es severa. De ya se dañó la piel y se cruzaron los tendones de los dedos, la tuvimos que operar, reconstruirle el dedo y eso hay que evitarlo. Los enchufes o los tomas hay que protegerlo para que el niño no llegue y no meta sus dedos y no se queme sus manitos. Cuando se vaya transportando líquidos calientes dentro de la casa hay que estar seguro que no hay un niño sobre la vía. El niño corre, choca con el que lleva el recipiente y le vierte el líquido caliente. Quiero hacer hincapié de que la mayor parte de las quemaduras son por líquidos calientes. Entonces aquello de que la pólvora, quespa y lo otro no es la principal causa. La pólvora ocupa un lugar importante cuando vienen las fiestas de fin de año, fiestas patronales, la navidad, porque se usa y se abusa de ello. En definitiva que si ocupa un lugar importante la pólvora porque no solo quema al paciente sino que la onda expansiva destruye las estructuras como los huesos y multifractura los dedos de la mano a tal extremo de que a veces hay que amputar los dedos o la mano. Y esto genera serias secuelas, serias secuelas, muy serias. Esto ocurre y gracias a Dios es que es un bajo porcentaje. Recibimos aproximadamente como un 3% de los pacientes con quemaduras por pólvora. Igual hay que proteger a las personas y en general hasta a los adultos mismos. Acaba de ocurrir un accidente muy grave en Huigalpa en donde murió de entrada una persona. Ahí salió en la cámara de televisión. Prácticamente la persona no pudo salir, ahí quedó. Y después se murieron casi la mayor parte de ellos. Entonces la pólvora hay que respetar mucho su manipulación. Y lo esencial es evitar poner pólvora en las manos de los niños. Evitar el manejar la pólvora sin normas de protección.